Este día, 9 de diciembre, recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Clarín E. Seymour. Nació el 9 de diciembre de 1898. Falleció el 25 de abril de 1920. Clarín E. Seymour fue una actriz de cine budo estadounidense. En el año de 1917, Seymour apareció en Mystery of the Double Cross de paté junto a la actriz Molly King. Hal Rush vio su actuación y ofreció un contrato cinematográfico con su Rolling Field Company. Seymour aceptó y se mudó a Los Ángeles para actuar como la protagonista de la serie de comedia cinematográfica, Toto the Clown, interpretado por Armando Novello. A lo largo de 1918, apareció en la serie Toto y también tuvo un papel secundario en la comedia corta Just Rumbling Alone, de 1918 junto a Stan Lauder. Griffith eligió a Seymour con Harrow, Richard Bermosz y Carol Denkster en el drama La chica que se quedó en casa, de 1919. Aunque la película no fue bien recibida por la crítica, la actuación de Seymour sí lo fue y el interés del público por ella comenzó a crecer. Más tarde ese año fue emparejada con Robert Harrow, nuevamente en True Heart Susie, de 1919, que también contó con Lillian Gish. Seymour siguió con un papel en Scarlet Days, de 1919, también junto a Richard Bermosz y Carol Denkster. En el año de 1920, Griffith eligió a Seymour para el papel principal de Idol Dancer. La película no fue bien recibida por el público, pero la actuación de Seymour los cautivó. Poco después del estreno de la película, Seymour apareció en la portada del Motion Picture Magazine. A principios del año de 1920, Griffith volvió a elegir a Seymour, esta vez en Waytown Is. A mitad de la afirmación, el 21 de abril, Seymour se enfermó debido a un estrangulamiento intestinal. La llevaron al Hospital Misericordia en la ciudad de Nueva York para recibir tratamiento, pero su condición no mejoró. Se sometió a una cirugía de emergencia, pero murió después de desarrollar neumonía. El 25 de abril de 1920, Seymour está enterrada en el cementerio Gringotts Union, en Nueva York. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de Clarín A. Seymour, recordando este día 9 de diciembre, la fecha de su nacimiento.